¿Cómo dímelo? ¿Cómo, cómo dímelo? Dime cómo hago yo ¿Cómo dímelo? ¿Cómo, cómo dímelo? Dime cómo hago yo Y es que por ti me bailo ¿Qué te pasa? ¿Acaso te comieron la lengua los ratones? ¡Ya cállate! ¡Tú tienes la culpa de todo! ¡No sabes cuánto te detesto! ¿Cómo dímelo? ¿Cómo dímelo? ¿Cómo dímelo?